Siento el correntazo, me meto dos rayas y te doy tus petazos, partita del caco Los chotas no corren, moviendo la perco, les doy su cachazo Por culpa de estas ratas no salgo de la corte buscándome caso, buscándome caso Te quito la vida con par de balazos, me roba tu chotas y le doy sus petazos Ustedes cooperan en todos los casos, me salen te cacho y le doy su manazo Menores que mango, viajero y del naco, me mueve el ladrón, cartero y lo taco Los nervios no existen, después de dos percos y me siento bellaco El carro tinteado, te borro la cara de un fulletazo Tu cuerpo tirado y lleno de balas, le doy un reemplazo Tu chotas me tiras buscándome caso, tenemos los rangos mayores y los rasos Se riegan mi nombre y me tiran los narcos, corono la vuelta y llena de cuartos Mafia, hey, hey!! Mafia, hey, hey!! Se pagas peantas y pasan los barcos, le mando remesas a todos los narcos Bajando los burros todito de blanco, me quieren quita y nunca me caigo Mandando las cuentas toditas al Galfalgo, ustedes fronteando esto choro y matando Moviendo los kilos, parezco familia Rolando y Quirino Llevo a la disco un peine de 30 cadenas de tiro Me hablo el problema, me sube la nota y me pongo agresivo Me falta el respeto, con bala explosiva te pongo el castigo Los monos se embalan, sija los gatillos Los cueros de ustedes están locas conmigo Les cinco mujeres a los heres enemigos No cruces las rayas si quieres peligro Y negocios de calle no existen los amigos Tú siempre me tiras y no cuento contigo Se siente la vara cuando ratrillo Cuando ratrillo Hey, mafia, yeah Hey, mafia, yeah Hey, mafia, yeah Hey, mafia, yeah Hey, Amaurekin Victoria Estudio J Gang Chelsea La jefa Foqueo Leo de Sou El coro de la mata La vieja Joali Juan Miguel La vereta Cacerio Record Mauri King Gay Hey Hey Tiene la vida Yo le vi